El día de ayer se realizó una asamblea, ya la tercera asamblea que hemos realizado, donde esa asamblea determinó un paro de 48 horas. Es lamentable la situación que está ocurriendo acá en el recinto San Francisco de Macorís, donde las autoridades se han burlado de los empleados. Fuimos citados a una reunión a la sede, donde lamentablemente no quedaron mal, bolcotearon esa reunión. Entonces nosotros estamos en la lucha por acá, ya que compañeros que fueron degradados, compañeros que fueran de carrera administrativa, que fueron bajados a contratados, que fueron bajados a ocasionales, unas 22 personas que no tienen seguro, ganando una miseria. Por tal razón nosotros decidimos, junto a la asamblea, que va a estar paro por 48 horas. Hoy es el primer día, quizá la compañera tenga algo más que decir. Como pueden ver, se está cumpliendo en un 90%, porque están tan inconformes los empleados con la situación que se está viviendo, que ya no aguantan más. O sea, ya el recinto no aguanta más chantaje, más burla, más vengo ahora, más para este fin de mes, más para el inicio del otro. Ya no aguanta más. Yolanda Núñez.